Te acabaste conmigo Con mi mala suerte, cambiaste todo mi destino Le pusiste sal y pimienta a cada día que he vivido Rompiste las reglas de todo, llegaste en el momento exacto Y ahora me ando riendo solo, porque me amas y te amo A diario me llevas al paraíso y me contagias con tu optimismo Tú me satisfaces en todos los sentidos Porque yo te quiero fuertemente con el corazón No existen los lamentos, se marchó el dolor Y va creciendo en cantidades este amor Corazón, el tiempo se ve bien a la hora de besarte Produces en mi vida algo tan agradable Que no sé cómo pagarte Y cubos de la noche A diario me llevas al paraíso y me contagias con tu optimismo Tú me satisfaces en todos los sentidos Porque yo te quiero fuertemente con el corazón No existen los lamentos, se marchó el dolor Y va creciendo en cantidades este amor Corazón, corazón, el tiempo se ve bien a la hora de besarte Produces en mi vida algo tan agradable Que no sé cómo pagarte Y que no sé cómo pagarte Y que no sé si me puede Inclusión, corazón, ansiasmo, ansiasmo trouverás al lado de una olor Y que no sé si me ha muốn Que no sé si me distra Betty Tus doy a la madre Y que no sé si me ha hecho Te amo, 없다 sé si me ha hecho Decoramos lo una oración Te no sé si me quiere Qué digamos túむ